Que no eres feliz, que ya no estás bien, que no has pensado de regresar, sé Que no te escuto, tú y tu nuevo amor, lo que son las cosas No, ¿qué puedo decir? Nada a mi favor, si se fue contigo el amor Tú, al igual que tú, jamás te olvides, lo que son las cosas Es tu vida, sin ti no es nada, es tu vida, sin tu corazón Es desesperada, equivocada, sin tu amor Yo sé, que no te importó, de irte de aquí, me dejó llorando Yo sé, que te quiero más, que hace un año atrás